¿Qué sintió cuando se anunció que Ángel Comiso sería el nuevo director técnico de universitario? No me sorprendió para nada, en absoluto, porque intuía y después confirmé, porque lógico, uno no es que tenga informantes, pero hoy en día las noticias corren muy rápido, las redes sociales, las comunicaciones, las relaciones que uno tiene también, que de repente alguien piensa que desconoce ciertas cosas, pero está informado y no me sorprendió para nada. Después de mi desvinculación, 100% estaba seguro que regresaría el técnico argentino.